Y otra vez, dice la WG Buenas tardes pasión, arriba a todos Arriba vamos Viedma Patagones Global y del Sur Argentino ¿Cómo dice? Arriba, 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 ¿cómo? Arriba la gente de la gente Para todos en Viedma Patagones dice Lo cantan Sabes simplemente que yo te amo Eres lo que había soñado Y quisiera que esto siempre sea así Sabes, el amor nunca es en vano Te lo puedo asegurar Solo déjate llevar Y verás Que lo que siento Que tu mundo cambiará Ahora Sabrás Que lo que siento Que eres tú mi vida entera Y verás Que es verdad y que no miento Que eres tú mi vida Arriba la voz Arriba todo el valle Que eres tú mi vida Baila todo el valle Seguirás mi corazón por ti Dame compasión ante tu mirar Sin tu cariño yo no puedo vivir Ni un momento más Esta es para abrazar toda mi verdad Toda mi razón No sé que tú mi vida entera Y lo sentirás Como siento yo Ay, cómo vivir Sin la ilusión Solo mora en un mundo Ay, cómo sufrir En la inmensidad Sin ti Se dice Se dice Para la familia De los músicos Para la gente De Gran Buenos Aires Gracias por el cumplimiento Para la gente de Pasión Gracias Para Walter Bumulti Santa Para la gente de Bolivia Chile Allá vamos Para la gente De la cena Mendoza Muchísimas gracias Muchísimas gracias Dice Ay, cómo vivir Sin la ilusión Solo mora en un mundo Arriba, Walter Gracias Ay, cómo sufrir De la inmensidad Sin ti Gracias 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 Pasión